¿Cómo estás amiguito? ¿Estás contento? Ay, qué bueno, pues yo estoy contentísima de conocerte. Bueno, vamos a cantar juntos. El resplandeciente. Ok, va bien a la pista Andresito, por favor. Esta es de mis canciones favoritas, Borracamos y Andresito, que nos da en el disco, mi padre. Venga, escuche mis oídos, estoy sereno, suspirar. ¡Venga, 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 escuche aquí! ¡Venga, escuche mis oídos, estoy sereno, suspirar. Amor 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 Es tan feliz cuando tus brazos me atrapan En los juntos esta magia luna literal Aquello que busca más donde va, donde va Aquello que busca más donde va, donde va En los juntos esta magia Ésta تمidamente En los juntos esta magia Después de pronto para todas las banderas En los juntos esta magia Tú, dios, de otras mar triapas En los juntos esta magia Y en los juntos esta magia Y la mitad encende ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, hermoso! ¡Los amo! ¡Ay, precioso! ¡Qué adivino! ¡Qué adivino! ¡Cállense aquí para que cantemos lo de Heart Moving! ¡Viene Dayan Tresito! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias ¿Quién se sabe la de Sencilla Omega? Vayan bajando por la derecha Muchas gracias Ahorita Ahorita nos vamos a ver En los autógrafos Si quieren Gracias Yo también